Los libros, tienen tres clases de asociaciones independientes totalmente distintas. Estas tres clases de asociaciones, evocan diferentes tipos de impulsos del ser. Esto nos da de hecho, tres personalidades diferentes que no poseen nada en común, ni en su naturaleza ni en sus manifestaciones. La psicología revolucionaria de la nueva era, enseña que en cada persona, existen tres aspectos psicológicos distintos. Con una parte de la esencia psíquica, deseamos una cosa, con otra parte, deseamos algo decididamente diferente, y gracias a la tercera parte, hacemos algo totalmente opuesto. En un instante de supremo dolor, tal vez la pérdida de un ser querido, o cualquier otra catástrofe íntima, la personalidad emocional llega hasta la desesperación, mientras la personalidad intelectual, se pregunta el porqué de toda esa tragedia, y la personalidad del movimiento, solo quiere huir de la escena. Estas tres personalidades distintas, diferentes, y muchas veces hasta contradictorias, deben ser inteligentemente cultivadas e instruidas, con métodos y sistemas especiales en todas las escuelas, colegios y universidades. Desde el punto de vista psicológico, resulta absurdo educar exclusivamente a la personalidad intelectual. El hombre tiene tres personalidades, que necesitan urgentemente la educación fundamental. Capítulo 22 El bien y el mal, el bien y el mal no existen. Una cosa es buena cuando nos conviene, y mala cuando no nos conviene. El bien y el mal es cuestión de conveniencias egoístas, y caprichos de la mente. El hombre que inventó los fatídicos términos bien y mal, fue un atlante llamado Maccabi Cromberunción, miembro distinguido de la científica sociedad Akaldan, situada en el sumergido continente atlante. Jamás sospechó el viejo sabio arcaico, el daño tan grave que iba a causar a la humanidad, con el invento de sus dos palabritas. Los sabios atlantes, estudiaron profundamente todas las fuerzas evolutivas, involutivas, y neutras de la naturaleza, pero a este viejo sabio, se le ocurrió la idea de definir las dos primeras, con los términos bien y mal. A las fuerzas de tipo evolutivo, las llamó buenas, y a las fuerzas de tipo involutivo, las bautizó con el término de malas. A las fuerzas neutras no les dio nombre alguno. Dichas fuerzas se procesan dentro del hombre y dentro de la naturaleza, siendo la fuerza neutra el punto de apoyo y equilibrio. Muchos siglos después de la sumersión de la Atlántida, con su famosa poisedonis de la cual habla Platón en su república, existió en la civilización oriental Tiklía Mishayana, un sacerdote antiquísimo, que cometió el gravísimo error de abusar con los términos bien y mal, utilizándolos torpemente para basar sobre ellos una moral. El nombre de dicho sacerdote fue Armanato Orra. Con el devenir de la historia a través de los innumerables siglos, la humanidad se vicio con estas dos palabritas, y las convirtió en el fundamento de todos sus códigos morales. Hoy en día estas dos palabritas, las encuentra uno hasta en la sopa. Actualmente hay muchos reformadores que quieren la restauración moral, pero que para desgracia de ellos y de este afligido mundo, tienen la mente embotellada entre el bien y el mal. Toda moral, se fundamenta en las palabritas bien y mal, por eso todo reformador moral, es de hecho un reaccionario. Los términos bien y mal, sirven siempre para justificar o condenar nuestros propios errores. Quien justifica o condena, no comprende. Es inteligente comprender el desarrollo de las fuerzas evolutivas, pero no es inteligente justificarlas con el término de buenas. Es inteligente comprender los procesos de las fuerzas involutivas, pero resulta estúpido condenarlas con el término de malas. Toda fuerza centrífuga puede convertirse en fuerza centrípeta. Toda fuerza involutiva, puede transformarse en evolutiva. Dentro de los infinitos procesos de la energía en estado evolutivo, existen infinitos procesos de energía en estado involutivo. Dentro de cada ser humano, existen distintos tipos de energía que evolucionan, involucionan, y se transforman incesantemente. Justificar determinado tipo de energía, y condenar otro, no es comprender. Lo vital es comprender. La experiencia de la verdad, ha sido muy rara entre la humanidad, debido al hecho concreto del embotellamiento mental. Las gentes están embotelladas entre los opuestos bien y mal. La psicología revolucionaria del movimiento gnóstico, se basa en el estudio de los distintos tipos de energía que operan dentro del organismo humano, y dentro de la naturaleza. El movimiento gnóstico tiene una ética revolucionaria, que nada tiene que ver con la moral de los reaccionarios, ni tampoco con los términos conservadores y retardatarios del bien y del mal. Dentro del laboratorio psicofisiológico del organismo humano, existen fuerzas evolutivas, involutivas y neutras, que deben ser estudiadas y comprendidas profundamente. El término bien, impide la comprensión de las energías evolutivas debido a la justificación. El término mal, impide la comprensión de las fuerzas involutivas debido a la condenación. Justificar o condenar, no significa comprender. Quien quiera acabar con sus defectos, no debe justificarlos, ni condenarlos. Es urgente comprender nuestros errores. Comprender la ira en todos los niveles de la mente es fundamental, para que en nosotros nazca la serenidad y la dulzura. Comprender los infinitos matices de la codicia es indispensable, para que en nosotros nazca la filantropía y el altruismo. Comprender la lujuria en todos los niveles de la mente, es condición indispensable para que en nosotros nazca la castidad verdadera. Comprender la envidia en todos los terrenos de la mente, es suficiente para que nazca en nosotros el sentido de cooperación, y la dicha por el bienestar y el progreso ajeno. Comprender el orgullo en todos sus matices y grados, es la base para que nazca en nosotros en forma natural y sencilla, la flor exótica de la humildad. Comprender lo que es ese elemento de inercia llamado pereza, no sólo en sus formas grotescas, sino también en sus formas más sutiles, es indispensable para que nazca en nosotros el sentido de actividad. Comprender las diversas formas de la gula y de la glotonería, equivale a destruir los vicios del centro instintivo como son banquetes, porracheras, cacería, carnivorismo, miedo a la muerte, deseos de perpetuar el yo, temor a la aniquilación, etc. Los maestros de escuelas, colegios y universidades, aconsejan a sus discípulos y discípulas que mejoren, como si el yo pudiera mejorar, que adquieran determinadas virtudes, como si el yo pudiera conseguir virtudes, etc. Es urgente comprender que el yo no mejora jamás, que nunca es más perfecto, y que quien codicia virtudes, robustece el yo. La perfección total, sólo nace en nosotros con la disolución del yo. Las virtudes nacen en nosotros en forma natural y sencilla, cuando comprendemos nuestros defectos psicológicos, no solamente en el nivel intelectual, sino también en todos los terrenos subconscientes e inconscientes de la mente. Querer mejorar es estúpido, desear la santidad es envidia, codiciar virtudes, significa robustecer el yo con el veneno de la codicia. Necesitamos la muerte total del yo, no sólo en el nivel intelectual, sino también en todos los recovecos, regiones, terrenos y pasillos de la mente. Cuando hemos muerto absolutamente, sólo queda en nosotros eso que es perfecto. Eso que está saturado de virtudes, eso que es la esencia de nuestro ser íntimo, eso que no es del tiempo. Sólo comprendiendo a fondo todos los infinitos procesos de las fuerzas evolutivas, que se desarrollan dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Sólo comprendiendo en forma íntegra los distintos aspectos de las fuerzas involutivas, que se procesan dentro de nosotros mismos de momento en momento, podemos disolver el yo. Los términos bien y mal, sirven para justificar y condenar, pero jamás para comprender. Cada defecto tiene muchos matices, fondos, trasfondos y profundidades. Comprender un defecto en el nivel intelectual, no significa haberlo comprendido en los distintos terrenos subconscientes, inconscientes, e infaconscientes de la mente. Cualquier defecto puede desaparecer del nivel intelectual, y continuar en los otros terrenos de la mente. La ira se disfraza con la toga del juez. Muchos codician no ser codiciosos, hay quienes no codician dinero, pero codician poderes psíquicos, virtudes, amores, felicidad aquí, o después de la muerte, etc., etc., etc. Muchos hombres y mujeres, se emocionan y fascinan ante las personas de sexo opuesto, dizque porque aman la belleza, su propio subconsciente les traiciona, la lujuria se disfraza con el sentido estético. Muchos envidiosos envidian a los santos, y hacen penitencias y se azotan, porque desean también llegar a ser santos. Muchos envidiosos envidian a quienes se sacrifican por la humanidad, y entonces queriendo ser grandes también, hacen escarnio de aquellos a quienes envidian, y lanzan contra ellos toda su baba difamatoria. Hay quienes se sienten orgullosos por la posición, el dinero, la fama y el prestigio, y hay quienes se sienten orgullosos de su condición humilde. Diógenes, se sentía orgulloso del tonel en que dormía, y cuando llegó a casa de Sócrates, saludó diciendo, pisando tu orgullo Sócrates, pisando tu orgullo. Sí, Diógenes, con tu orgullo pisas mi orgullo. Fue la respuesta de Sócrates. Las mujeres vanidosas se encrespan los cabellos, se visten y adornan con todo lo que pueden, para despertar la envidia de las otras mujeres, pero la vanidad se disfraza también con la túnica de la humildad. Cuenta la tradición que Aristipo, el filósofo griego, queriendo demostrar a todo el mundo su sabiduría y su humildad, se vistió con una túnica viejísima, y llena de agujeros, Jesús, empuñó en su mano derecha el palo de la filosofía, y se fue por las calles de Atenas. Cuando Sócrates le vio venir, exclamó, se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura, oh Aristipo. Muchos son los que están en la miseria, debido al elemento pereza, pero existen gentes que trabajan demasiado para ganarse la vida, pero sienten pereza de estudiar y conocerse a sí mismos para disolver el yo. Son muchos los que han abandonado la gula y la glotonería, pero desgraciadamente, se emborrachan y salen de cacería. Cada defecto es multifacético, y se desarrolla y procesa en forma graduativa, desde el peldaño más bajo de la escala psicológica, hasta el peldaño más elevado. Dentro de la carencia deliciosa de un verso, también se esconde el delito. El delito también se viste de santo, de mártir, de casto, de apóstol, etc. El bien y el mal no existen, dichos términos sólo sirven para buscar evasivas, y eludir el estudio profundo y detallado de nuestros propios defectos. Capítulo 23. La maternidad. La vida del ser humano comienza como una simple célula, sujeta como es natural, al tiempo extraordinariamente rápido de las células vivientes. Concepción, gestación, nacimiento, es siempre el trío maravilloso y formidable, con que comienza la vida de cualquier criatura. Es realmente sorprendente saber que nuestros primeros momentos de existencia, debemos vivirlos en lo infinitamente pequeño, convertidos cada uno de nosotros, en una simple célula microscópica. Comenzamos a existir en forma de insignificante célula, y terminamos la vida viejos, ancianos, y sobrecargados de recuerdos. El yo es memoria. Muchos ancianos ni remotamente viven en el presente, muchos viejos viven únicamente recordando el pasado. Todo viejo no es más que una voz y una sombra. Todo anciano es un fantasma del pasado, memoria acumulada, y esta es la que continúa en los genes de nuestros descendientes. La concepción humana se inicia con tiempos extraordinariamente veloces, pero a través de los distintos procesos de la vida, se van haciendo cada vez más y más lentos. A muchos lectores les conviene recordar la relatividad del tiempo. El insignificante insecto, que solo vive unas cuantas horas en una tarde de verano, parece como si casi no viviera, mas vive realmente, todo lo que un hombre vive en 80 años, lo que sucede es que vive rápidamente, un hombre vive en 80 años, todo lo que vive un planeta en millones de años. Cuando el zoospermo se junta con el huevo, comienza la gestación. La célula con la cual comienza la vida humana, contiene 48 cromosomas. Los cromosomas se dividen en genes, un centenar de estos últimos o algo más, constituyen ciertamente eso que es un cromosoma. Los genes son muy difíciles de estudiar, porque están constituidos cada uno, por unas pocas moléculas que vibran con inconcebible rapidez. El mundo maravilloso de los genes, constituye una zona intermedia entre el mundo tridimensional, y el mundo de la cuarta dimensión. En los genes se encuentran los átomos de la herencia. El yo psicológico de nuestros antepasados, viene a impregnar el huevo fecundado. En esta era de electrotécnica y ciencia atómica, de ninguna manera resulta exagerado afirmar, que la huella electromagnética dejada por un antepasado que exhaló su último aliento, haya venido a imprimirse, en los genes y cromosomas del huevo fecundado por un descendiente. El sendero de la vida, está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Durante el curso de la existencia, diferentes tipos de energía fluyen por el mundo.